Vente Paco, vente ¿Qué va? Vente coño Vamos a hacer un evento Bueno, el Festival Aire Libre Que la cogí precisamente por eso hoy la encontré Este cuando se hizo en 2005 Y hubo 10.000, 15.000 personas No había redes sociales, no había nada El Ayuntamiento de Carral se involucró En el polígono y ahora Se están involucrando otros dos ayuntamientos Que quieren hacer un evento en Costa de la Morte Va a ser el último fin de semana de mayo El último fin en principio Y va a haber motos Enduro, quads Circuito de enduro pequeño, una crono Con saltos, para los quads igual 4x4, overland Va a haber zona de acampada Con baños, con luz, con agua 30.000 metros cuadrados En total tenemos, más o menos Para hacer todo, el trial va a ser la hostia Y luego haremos alguna ruta Para ver lugares turísticos De una hora a dos y que la gente vuelva Va a ser la hostia, ya os digo yo que va a ser la hostia Primicia, va a ser la puta hostia Y gracias a, bueno En principio a los ayuntamientos que colaboran Y luego te vamos a tener stands O sea que el que quiera venirse Pues no sé Por ejemplo, Virginia De implementos va a venir Que lo sé yo Entre otros Y... Ella no lo sabía aún Lo sabe ahora Que está viendo el vídeo Y nada Aquí estamos dando una vuelta Paco más yo Y deciros que es una primicia mundial Si en el 2005 cogimos Pero esto es malo que es en directo ahora No, no Esto es grabado Luego ya lo editaré y te borro Que quedas mal No, no No he dicho nada Y la gente ya no me sale bien No, no Mira, es que nosotros ahora a estas alturas Todo lo que nos tape la cara, macho Nos favorece muchísimo Es lo que hay Con el sol, cuidado Tengo que estar aquí porque si no Casi me voy a poner la sombra Pega bien Es que si no me veis tan viejos Jodéis Y ahora encima El audio es más lejos Por aquí estamos Dale ahí Para vivir así es mejor no morir nunca Vamos allá Pero bueno Vamos allá Ya no tenemos prisa Ahí estamos Allí está el YR El Tigretón Este no El coche O Tigretón O Tigretón ¿Cómo se llama? De Mario El Tigretón, neno Mira, vamos a ver el Tigretón Hay dos Tigretones Hay dos Tigretón Mira, aquí está el Tigretón Con las defensas Geocrisis Ya hice otro vídeo Con algo de este Así Hay dos defensas de estas A la venta Dos delanteras y dos traseras Por si alguien las quiere Joder, que difícil es grabar al revés Y va que hay estriberas también Pero eso habría que hacerlo Pero hay dos en stock Stock ¿Sabéis lo que es stock, tíos? Con los faritos y todo Con sus farelos Con sus farelos Cuidado con el burato Si está aquí De vicio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!